muy buenas tardes a todos bienvenidos bueno buenas tardes buenos días dependiendo de dónde y cuándo nos veáis bueno tenemos un nuevo vídeo con idan y dan de rix de minería una caña un máster nos va a poner al día un poquito cómo está la minería de caspa por un lado que muchos mineros de caspa y dicen mi minerito que estaba ahí dando caña ahora resulta que da un poco menos pues es normal porque hay muchos mineros y otros proyectos y otras opciones que también tenemos así que vamos a ir paso a paso muy buenas idan qué tal cómo estamos muy buenas qué tal cómo va como todo por aquí bien sufriendo un poquito algunos con el precio bitcoin otros lo estamos disfrutando y bueno los mineros claudicando terminando de claudicar todavía les queda un poquitito que la gente quiere quiere que se acostumbren muy rápido a ganar la mitad y esto no es así cada uno no es muy gracioso no porque luego diciendo los minos se tenían que haber adaptado ya pero tú cuando te bajan el sueldo a la mitad ostras tardas en acostumbrarte un poco no pues sí pues bueno podemos comentar un poquito del tema así que no de la minería de caspa las otras dos los otros dos proyectos que también ahora han salido en este 2024 que son cedra y bugna que digamos son otras al coins obviamente menos relevantes pero que se han incorporado al algoritmo del k heavy hash que se llama que es el algoritmo de caspa realmente el proyecto de caspa que creo que no hace falta hablar mucho de que todo el mundo más o menos le puede sonar está en el top ahora mismo están en el ranking si no recuerdo mal lo estaba mirando antes y tipo top 50 de las cripto más digamos conocidas usadas no igual que pues se ha cogido un poco de renombre no yo entiendo con el gran gran apoyo de plomo of work de mineros correcto con todo el tema de la minería ha repercutido positivamente en que en el trading también pues se da a conocer la moneda la hay una cosa que es curiosa que la gente a veces no la entiende que es porque hay el proof of work no o porque existe el proof of work y resulta que la mayoría de monedas que tienen un proof of work consiguen la mayoría ya me entiendes porque hay muchos muchos proyectos pero hay muchos proyectos que tienen proof of work que de hecho están basados en proof of work para que haya minería y eso acabe generando marketing gratuito en la comunidad digamos en la comunidad es participación y seguridad o sea son y eso eso dejando de lado digamos el tema digamos del protocolo y tal hablo un poco de la visibilidad que tiene el proof of work pues se hacen proyectos de minería de proof of work porque genera marketing genera eco porque tú hablas de él de este proyecto otra persona también resulta que habla de este proyecto porque minándolo se puede ganar dinero y así se acaba creando un ecosistema que en el que acaba repercutiendo a la gente que hace trading y les acaba sonando y acaban también involucrados y de repente como un proyecto como caspa que tampoco es que tenga muchos años de vida pero a través de un del proof of work y digamos de un acuerdo que hayan tenido ellos con empresas realmente como ice river o como bitmain o como golcher para hacer en mineros y dejar que entre en el proof of work y que de esta manera se acaba conociendo la moneda gracias a las recompensas pues mira hoy en día estás hablando de este proyecto y no de otros sabes que no son proof of work entonces el proof of work muchas veces es un marketing es una estrategia de marketing acompañada de unas de una estrategia de protocolo de bueno de seguridad y de un proyecto que para lanzarse pues necesita de la validación y de un cómputo digamos de muchos ordenadores y todo a la vez hace que el pack en sí pues tenga más alcance que un proyecto que no sea proof of work que sea proof of stake esto es un así un pequeño rasgo así por encima que hay gente que a veces aún se pregunta cómo es que no todos los proyectos pues son proof of work otros son proof of stake proof en la nube hay de todo no hoy en día ya hay de todo pues mira el proof of work está realmente acompañado de un buen marketing si funciona el proof of work claro para esto para que acabe digamos haciendo eco de por sí solo es un y estoy en caspa ha ocurrido de hecho el algoritmo del canje bijás que os decía que es donde está incorporado el proyecto de caspa ese era el único proyecto que estaba hasta hace poco en este 2024 si en este 2024 lanzaron un proyecto que se llama bugna que es otra al coin y otro proyecto que se llama sedra sedra coin que son digamos bueno difurcaciones llámalo así o proyectos de digamos de minería no tan conocidos también pero que están incorporados en el algoritmo de que caje bijás por tanto todos los mineros que minan caspa digamos a día de hoy tienen la alternativa de en vez de minar caspa minar sedra o minar bugna con las mismas máquinas que tengan no importa la mayoría todas las máquinas que tengan hoy en día sean de ice river de bitmain de gold shell de bueno de la marca que sea de ibelink permiten minar caspa pues pues hoy en día desde hace unos meses mejor dicho también permiten minar sedra y bugna que son otras al coins otros proyectos obviamente el precio de estas en el mercado pues vamos a decir que caspa hoy en día si te vas a ver a cuánto está caspa ahora mismo en el mercado no tengo ni idea pero si miras bien está en cero coma a ver un segundo que la busco 18 no no acuerdo ahora con la vida de hoy ahora está un poquito más un poco más abajo no importa cero coma ok 0,16 no céntimos digamos de dólar el token vale pues si tú te vas a sedra por ejemplo que sería la otra la encontrarías a 0,0 0 0 0 0 17 céntimos de dólar el token entonces obviamente no tiene pues la misma repercusión en el mercado pero aún así es cierto es que sí que es cierto que mucha se puede hacer lo que hicimos en su día cuando estábamos con los mineros de cero que de vez en cuando decías si puedo minar dos a la vez o o paro de cero mino esto una cantidad x y luego vuelvo a minar de cero que era lo que hacíamos mucho decir sale sale hasta el coin oye pues voy a mirar unos cuantos miles por si acaso y blog salió y así y vas alternando un poquito por si acaso me voy a guardar estos tokens que nunca se sabe ya más que más me da enchufarlo me yo que sé para que depende del tiempo que consigas x tokens no sé pues justamente hay hay mineros que lo que hacen es que sobre todo la gente que tiene varias varias varios mineros varios equipos diversifica y dice mira este lo pongo a bugna este lo pongo a sedra y este lo pongo a caspa por poner un ejemplo rápido de manera que realmente la rentabilidad minando las tres de ellas es la misma ahora si tú pusieras tu minero a minar caspa o minera o minas bugna o minas sedra en lo que es el valor en euros de lo que sacas al día de profit es lo mismo porque está ya todo el hash está más o menos repartido para que ocurra así entonces hay gente que está ahora mismo minando bugna otros sedra otros caspa y algunos lo hacen por especulación como puede ser no pues si un proyecto de estos que está en 0 0 0 0 0 17 acaba en 0 0 0 0 17 claro vamos a ver claro cuánto que punts tienen al final del ciclo cada una claro pues tienes un poquito de cada una te vas a equivocar menos que si sólo tienes de una correcto entonces es buena idea hacerlo si tienes varios mineros no lo que no es buena idea tampoco es cambiar cada día de proyecto porque es un poco de mareo para para la máquina cambiar de pool bueno eso tampoco acaba siendo bueno pero sí que si tienes varias máquinas pues pues puedes poner alguna en bugna y la otra pues en sedra por hacer una especulación digamos y tener un poco de todo y si al final no funciona pues lo vendes al precio de mercado y se acabó ya está claro sí pues esto esto está bien bueno está bien mencionarlo mencionarlo un poco no acerca de los equipos de caspa porque al final también esto esto demuestra una cosa que también digamos es un antes y un después no es decir los mineros de caspa estaban creados para caspa pero de repente ahora minan al cabo de x tiempo otras dos monedas significa que si ahora pueden minar tres monedas en el futuro igual lanzan otro proyecto no pongamos que estamos en el 2025 pues igual en 2025 lanzan un proyecto nuevo que se llamará pues como se quiere llamar y una utilidad claro entonces eso es que entonces que las máquinas que miran caspa ya minan bugna ya minan sedra igual me invento en 2025 hay otro proyecto y miran este nuevo proyecto entonces las máquinas les estás dando lo que era una vida útil que tenían hasta este momento que está digamos que estaba repercutida en todo en todo de todas maneras en caspa le estás pudiendo alargar la vida a la al minero porque le estás le estás dando más proyectos para minar por tanto la la máquina en vez de ser el momento bueno momento no si tú te vas al proyecto de caspa vale mira si quieres comparto un momento la pantalla y enseño una cosa que es que es el caspa de misión schedule no sé si a ver cómo hago esto aquí un segundo no sé si tú te vas aquí vale que esto es el caspa de misión schedule se le bien no si no vale esto de aquí es el proyecto de caspa y los tokens que sacan al mes para minar vale no sé si la gente esto tiene conciencia de esto o lo ha visto alguna vez en su vida de hecho mucha gente que no por eso lo menciono creo que está bien saberlo ni que sea antes de comprar un minero y entender en qué fase está en cada 2021 fue cuando realizaron el bueno bueno lanzaron digamos el proyecto como proof of work y a partir del 2021 vamos a decir en diciembre esto está un poco se lee un poco raro aquí no pero esto está en diciembre 2021 pues empezó a ver x tokens para cada mes entonces ellos repartían el proyecto digamos que el proyecto tiene x tokens total no me acuerdo si son 27 billones o no sé entonces ellos lo reparten para que se pueda minar el pastel de la siguiente manera que en cada mes adjudican una serie de tokens que aquí están vale donde pone digamos total per month y esos tokens son los que se puede minar ese mes entonces así tienes un montón de digamos de tokens hasta que hasta que acaba el proyecto de la minería de caspa que finaliza en 2037 vale la realidad es que a partir del 2000 si te vas aquí vale para ir un poco rápido también digamos pongamos que estamos 2024 no estamos por aquí bueno pues si te fijas en la cantidad de toques al principio había muchos y cada vez hay menos en el pastel son suficientes porque realmente la rentabilidad que está dando es muy alta por tanto si que habiendo si que es para minar y si que el pastel pues es más de flaccionario sea probablemente el valor más se sostenga también sí correcto correcto entonces ahora si estamos en el 2024 vamos a decir que estamos ya en julio no pues que habría x tokens en este para minar este mes y así sucesivamente hasta que va llegas al 2037 como enseñado antes pero realmente lo que hay que un poco ver si haces las cifras de todo esto es que a partir del 2027 es un poco cuando acabas de tener la minería de caspa pues bastante ya al límite a partir de aquí los números bajan considerablemente y lo que minas al mes es muy poco en 2037 minas se pueden minar 40.000 tokens eso no va a dar dinero en el 2037 la máquina minando caspa dependerá del precio sí es verdad dependerá del precio pero si tienes el precio de actual evidentemente no claro entonces la máquina es que qué capacidad tiene de ser de ser usable que usabilidad tiene sí exacto entonces si el token sube de precio pues sí está muy bien si no pues hay que calcular que para el 2027 empieza a haber una el número empieza a ser más más bajo entonces nos quedan como tres años ahí sí correcto quedan tres años pero bueno más o menos es haciendo aquí numerito haciendo así números rápidos también y un poco a grano no entonces qué pasará para este momento en el 2027 uno de dos o habrán más proyectos minables como ha ocurrido como hemos dicho con sedra y bugna y otros más o esta máquina por ejemplo para caspa seguramente nos sirva o sirva muy poco minará muy poco entonces es bueno saber este uno el proyecto este cómo está basado porque la gente yo creo que es eso no no a veces no sabe dónde salen los números porque aquí están los números y esto es de caspa punto org o sea no es que me lo haya inventado yo y para hacerte una idea de cuán de cuán rentable es a día de hoy por ejemplo un minero de caspa vale exacto he cogido así es rápido para ir directo también a la un poco a la web no entonces por ejemplo voy a abrir este no sé voy a abrir unos cuantos para hacernos una idea porque ahora hemos integrado como una bueno una api que se llama que lo que hace es enlazar la web con una calculadora digamos externa que no tiene nada que ver con nosotros con online que hace las que hace el cálculo de rentabilidades y esto está guay para para ver lo que saca pues un minero no sea para entonces me voy a que abrir así rápido una pues mira ves aquí por ejemplo el ks no sé el ultra no vale pues ahora mismo está dando 45 dólares al mes 1 con 50 al día y en caspa te está dando 9 con 2 caspas al día esto como digo está enlazado a una una este número si no 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 podría hacer entonces ya confirmó yo que da eso entonces bueno con esta calculadora y sabiendo que son 100 vatios el consumo de esta mina de este minero por ejemplo pues claro 100 vatios son vamos a decir 78 euros al mes de consumo en españa si lo tienes digamos por tu casa pues ya sabes que ahora mismo a día de hoy pues 45 menos 8 son vamos a decir 36 pues te está dando 36 dólares al mes está esta máquina si te vas a otra un poco más con un poco más de nivel decirlo así que ya no sea la de niños pequeños claro un poco más potente esta también es si le esta máquina y la anterior no hacen ruido esto es importante decirlo porque hay mucha gente que lo quiere para el hogar y ésta no hace ruido y la anterior tampoco entonces ésta genera 180 dólares al mes que son unos 36 al día y consume 600 vatios pues 600 vatios son pues 100 pues 6 por 8 48 euros entonces a ésta le quedan 48 pues 180 menos 48 son 130 entonces más o menos te da 130 dólares al mes limpios esta máquina enchufada en tu casa luego tienes por ejemplo esta que está ya es una máquina industrial ya considerada industrial por ejemplo pues no 3400 vatios te da 45 dólares al día 1300 al mes claro está por ejemplo en tu casa ya te digo yo que si ya tienes en tarifa española a 0 15 euros kilovatios te consume 350 euros bueno pues te quedan dólares esta máquina que es media o una inter una de las intermedias que precio tiene una máquina que te genera mil trescientos treinta y seis dólares así a pelo a en con mil setecientos más si esto es sin ir a ojo porque hacemos muchos envíos a dubai al hosting y entonces la web está en que una máquina de estas en cuatro meses las podido bueno cinco porque como va bajando la dificultad subiendo la dificultad pero cinco meses la ha podido amortizar y súmale seis por si acaso y bueno el sexto por si acaso claro yo quiero que se vea es que en un año que normalmente un plazo de un año tú es donde ves has sacado la máquina más lo que vale la máquina sí más o menos sí depende de cómo luego vaya a la minería no porque puede ser un poco menos pero me da igual que si tú has sacado el valor de la máquina más un 50 60 o 70 por ciento de beneficio es una barbaridad sí es un montón yo lo que lo que siempre digo es que si tuvieras la máquina ahora es verdad que te está dando esto pero si la si haces la compra te llega vamos a decir no en dos semanas no sé qué historia está entonces entrega la conectas más lo que dices tú de que la dificultad aumenta no entonces hace que generes menos ingresos porque si el token vale lo mismo pues generarás menos tal y como hemos visto además con la emisión de los tokens de caspa que os he enseñado entonces el pastel se repartirá entre menos al final acabará sacando cada mes un poco menos entonces decir cuatro meses cinco es yo creo esperanzador yo diría 6 7 te quedas tranquilo y bueno más o menos te curas en salud no a malas 8 bueno pues pues 8 qué lástima pero quiere decir que es verdad que hay un aumento de compras de mineros de caspa por esta misma razón porque muchos de ellos además lo que hacen es usar una pool de minería que se llama nicehash por ejemplo que lo que hace es que convierte todo lo que ganas en bitcoin entonces hay mucha gente que igual no está de acuerdo no está de acuerdo perdón no le gusta caspa pero le gusta bitcoin entonces digamos minando digamos con tener compartir pantalla porque así no se nos vea aquí raro que detengas lo de compartir pantalla perdón no estoy acostumbrado a hacer entre tantas entrevistas pues la realidad es esta no que hay mucha gente que le gusta bitcoin y no se fía de las otras y tal no entonces hay una pool que se llama nicehash que tú la puedes usar de hecho todos los que hemos minado con rigs de minería la conocemos porque lo que hacía es coger la mejor moneda del momento y te la trabaja y te la y te la y te la devuelven bitcoin vale se quedan en la comisión obviamente no son tontos pero como todos tienen que ganar entonces pero te lo devuelven bitcoin entonces mucha gente usa máquinas de caspa pero recibe bitcoins porque le gusta bitcoin por lo que sea y hay otros que no reciben caspa o lo que sea pero es una manera de también pues de decir mi no bitcoin a través de una pool pero con una máquina de caspa bueno pues hay todo tipo de no tengo en f2 pool por ejemplo los caspa y mino caspa y guardo caspa por ejemplo ahí está qué más podemos comentar así bueno actualmente por ejemplo que se está hablando mucho del tema de la claudicación minera de bitcoin en qué punto realmente está como lo veis de los que los que los que los que estáis sois proveedores de maquinaria imagino que veréis ahí un poquito corren más están vendiendo más los los s21 pro nuevos aquí fantásticos que han salido de nuevas máquinas son tremendas para minar bitcoin que claro la gente no se da cuenta de que ostras aunque esté llevando 300 o 400 pavos todos los meses de bitcoin espera te toca bitcoin sube entonces la estabilidad que va y puede llegar a tener al alza ese canal alcista puede ser brutal que no es para hoy lo que mines de bitcoin no es como por ejemplo caspa lo de caspa dice bueno lo mismo desde hoy hasta dentro de dos o tres años pero bueno lo voy convirtiendo voy haciendo lo líquido pero bitcoin no bitcoin puedo hacerlo no hacerlo eso ya depende de la estrategia de cada uno pero sin embargo sí que es un bien que puedes guardar aunque mire poco menos es decir ya los plazos no son oye vale pero la máquina hasta dentro de la amortización en seis siete meses y no no a lo mejor mi plazo de amortización es mayor pero claro cuanto más pase el tiempo también más sube ese valor con lo cual al final se recortan muchísimo esos tiempos y se recortan de repente correcto a ver es un poco lo que lo que viene haciendo la minería de bitcoin es es la más conocida porque bueno tiene dos cosas tiene cosas buenas y cosas malas como todo no la primera es que las máquinas más modernas como la que has dicho la s21 pro la s21 misma que valen de igual que aunque estén en torno a los cuatro mil o los cinco mil euros porque es lo que valen más o menos la recompensa que dan no es tanta comparado con una máquina de caspa entonces ya esto para empezar entonces la es la gente que compra estas máquinas es porque realmente uno le gusta sobre todo minar bitcoin y le gusta y dos creen en el largo plazo o la acumulación gente que también muchos clientes que también compran para dejarlo ahí y que funcione y no no saben ni les da igual lo que genera lo acumulan y ellos piensan que de aquí en el siguiente exacto otro halving nuevo igual se lo sacan de encima un precio superior al que está ahora beat con el mercado cada uno especula a su manera aquí hay de todo yo considero que a ver sorprendentemente yo no pensaba que bitcoin superaría esta vez los los 60 mil pero ahora está bueno los superó y realmente no me esperaba que realmente o sea bueno no sé que este halving y los impulsará tanto realmente pero sí que te fijas y que y que bueno se está manteniendo al final que es lo que cuenta que el bitcoin se mantiene incluso tiene un pronóstico según entiendo del bull run que vaya hacia arriba otra vez incluso más no sé hasta qué punto yo no hago yo realmente no hago trading yo no no conozco no conozco no porque he hecho cursos pero mi nivel no es ni siquiera alto ni ni o sea soy un usuario más entonces a mí me gusta basarme mucho en lo que en el momento no en lo que hay o sea en el histórico y en el momento en el futuro no lo sé porque me pueden pasar muchas cosas y un trader sabrá más que yo obviamente visualizando históricos gráficas máximos históricos tal no hasta dónde se puede llegar hasta donde no que es lo que tal lo que sí es cierto es que el halvings todos los halvings de bitcoin impulsan bitcoin esto es histórico y es y ha sucedido este año también que podrías decir que este año no iba a sucedir por por porque no sé porque igual no pero ha sucedido y de repente cada cuatro años sucede lo mismo y te das cuenta que si coges el histórico de halvings que bitcoin para los que no lo sepan es cada cuatro años y acaba de suceder en abril 2024 vale es decir hace nada el precio lo ha lo ha impulsado hacia arriba entonces mucha gente que ha minado bitcoin de hecho muchos clientes míos que compraron máquinas para en pongamos en los bill 22 que estaba digamos bitcoin bajo y compraron máquinas más o menos asequibles de precio bitcoin y hoy en día claro les ha pegado un pelotazo y las tiene bueno aparte de súper recuperadas pues que han generado mucha ganancia porque algunos de ellos lo han acumulado jugando a este juego de del halving y de claro y de la tendencia alcista que que históricamente al menos tiene que eso pues eso es lo puedo ver y lo puede ver cualquiera hasta qué punto llegará eso no sabemos ya veremos no hay sobre todo mucha gente que tiene en su casa tiene placas que está mal vendiendo la la energía afuera no quiero que me sobre nada que lo tiene que tire la máquina que me dé dinero que me dinero de defleccionario pues oye creo que es una es una muy buena opción sí 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 todos los que tienen en españa placas solares bueno nos contactan un montón de empresas que tienen que son se dedican a la fotovoltaica directamente montó fan de todos lados a todos lados realmente y compran máquinas de bitcoin porque tienen excedentes de consumo pero a patadas además son industriales y ya nos piden nos dicen queremos máquinas que sabemos que duren x años y que y que el proyecto dure y que no miramos tanto lo que está dando ahora tal sino uno aprovechar los los consumos evidentes que hay que las distribuidoras no les dan nada hablando claro y dos que eso no que no se tenga que estar fijando ahora sí ahora baja ahora sube tal entonces dicen bueno pues bitcoin es una salida sencilla no es la más que en sus propias naves tienen han metido placas solares han visto que ellos no consumen todo lo que se les ha instalado y que claro lo que sale con los inyectores fuera no tienen ostras que están quitando inyecto inyección está afuera la línea a red la inyección el inyector de reloj quitan y lo que hacen es ellos aprovecharlo para sus máquinas y claro ahí sí que dicen ostras ahora sí que la luz genera dinerito sí 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 viva particulares también gente no no mucha gente que le han metido a lo mejor ocho placas y placas iphone también que se han metido en los dos lados del tejado otros tenemos algunos hubs entre entre vecinos y luego enchufados todos con lo cual más fácil todavía más excedente claro que se han hecho muy bien entonces claro puedes enchufar máquinas las que quieras así que bien es una es una muy buena opción yo creo que el tema de la minería lleva a mí personalmente desde el 16 y dándome dándome beneficio y creo que oye si sigue seguirá y luego ya depende de la estrategia que tengas a la hora de comprar vender y de decir pues mira yo me quedo aquí me aparco aquí o continúo que quieres máquinas para una temporada que te dé una buena rentabilidad y convertirlas a bitcoin la opción de caspa en hijas es muy buena yo creo que esa opción es excelente y eso existe la juegas un poco más como yo que digo yo guardo los caspas y a ver qué al final de ciclo que pasa pues bueno tampoco pasa nada que está ahí lo tuve bueno eso que tientas a intentando la suerte me llamaban peligro pero 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 por ejemplo la tengo también bitcoin y bitcoin va bitcoin evidentemente eso está lo que es así que guay y bueno pues que más que tienes porque hay maquinaria que es mixta y maquinaria para dogecoin para light coin hay máquinas que también es estando entre dos mundos no dejan de estar en unas altcoins proof of work que te generan también un valor continuo que no es bitcoin pero tampoco es caspa decir es algo intermedio que también todo el mundo entre comillas conoce quiere y estamos hablando de tops 15 sí o sea la bueno el algoritmo script vale que es el que básicamente se usa para para eminar dogecoin y litcoin como has dicho que son dos es un algoritmo que está muy bien porque además de estas dos monedas puedes mirar otras otras más como yo que decíamos que puedes mirar caspas de la buena pues hay un repertorio también si hay un repertorio de bastantes monedas que están por ahí metidas en este algoritmo lo bueno digamos de todo bueno de todo de poder minar en dogecoin y litcoin es que el suministro que hay de tokens es bastante infinito a comparación del pastel que hemos visto de caspa que se va reduciendo y hay una emisión de tokens que cada mes baja la emisión de tokens por ejemplo en dogecoin y la de litcoin litcoin se parece a la de bitcoin la emisión pero bueno pero la de dogecoin es de casi infinita entonces hay mucha gente que también le gusta una opción conservadora que vendría a ser después de la de bitcoin viene esta justamente aunque me suene un poco a risa que dogecoin sea conservador pues es pues resulta que la minería de dogecoin y la de litcoin es una minería conservadora y que lleva tiene un histórico de dificultad de hash y un histórico de recompensas que se mantiene en el tiempo bastante bien claro por eso por eso llamar la atención en base a eso porque si esto no mucha gente lo sabe pero es fuerte no que ocurre que digas hostia pero en serio con con dogecoin y pues sí y hay hay una serie de equipos que son digamos buenos fabrican hay dos marcas en verdad que fue que en general fabrican para estas bitmain es la primera y la otra es una que se llama el fapex y luego hay gold shell que tiene alguna alguna pero muy muy mala no muy de bajo coste y no bueno bajo coste no o sea tiene unas que es muy económica comparado con las que son de bitmain y el fapex que valen siete mil ocho mil lo que sea y la de gol se vale igual mil entonces pero bueno estas tres marcas son las que fabrican sobre todo mineros para dogecoin y litcoin y siendo la más importante bitmain que están casi todos los frentes de proyectos de mineros y tienen ahora una que va que van a sacar que se llama l9 bueno ya está disponible para hacer reservas realmente y está esta máquina termina 16 giga hash al segundo con con bueno con con este proyecto digamos de dogecoin litcoin y ahora mismo por ejemplo si te fuera a saber lo que sea lo que genera que es lo que estoy haciendo justamente mientras hablo contigo en te está dando unos ochocientos no novecientos dólares entre todas bueno más o menos si hay 900 mil dólares al mes entre todas dos monedas a la vez sí exacto claro que el coste de estas más de esta máquina por ejemplo es superior a la de caspa no tiene nada que ver donde has visto que una máquina de caspa que vale por ejemplo cuatrocientos y pico euros te genera 45 dólares al mes pues está si cogieras una máquina de dogecoin que cuesta que vale cuatrocientos cincuenta euros no te generaría 45 dólares al mes te generaría igual unos 15 una tercera parte vale por bueno es en ese protocolo que es una cuestión de estabilidad porque al ser más estable dices bueno si me gasto 12 mil euros en una máquina resulta que son en 12 meses la tengo amortizada si es más es más plano es mucho más plano que lleva no es la gente descendente como el de caspa exacto la gente que compra esto es porque hace una previsión de 12 a 15 14 meses de roy contando incluso el consumo y un consumo no el español pero si fuera español sería igual 16 meses o así pero si fuera guay o por ejemplo si fuera el de dubai el de algún hosting pues tendrías en 12 meses más o menos como habéis dicho tú la inversión recuperada y si fuera en españa pues le tienes que sumar otros seis meses más por el consumo es por el consumo es superior sí sí correcto es genial o sea decir equilibras mucho todo sí yo recomiendo mucho a la mayoría de mis clientes que que tienen digamos un presupuesto que quieren invertir digamos y que con un presupuesto alto que puedan darse para varias máquinas y yo siempre les digo que si pueden diversificar es lo ideal no cogería sólo la no sé una ks 5 pro o dos ks 5 pros o tres ks 5 pros sino que haría una ks 5 pro una por ejemplo de dogecoin litecoin y entonces ahí pues bueno pues tienes un poco de cada y es verdad que una te da dos o tres veces más que lo que te está dando a día de hoy pero a la larga yo entiendo que la compensación de riesgo merece la pena sí sí porque además tenemos caspa que va así poquito a poquito light con el dogecoin que va muy plano que va de menos a más va poco a poco entonces hay un punto en el que se cursan todas que es un punto de equilibrio ideal hay que decir venga plas aquí aquí lo mismo exactamente entonces yo creo que está está muy bien mira de hecho si pones ahora mismo en google y lo quieres enseñar tú pones dogecoin difficulty mining que vas a cualquier portal te vas a todo el historial es plano o sea lo estoy viendo yo lo tengo aquí delante dogecoin difficulty y es así es plano es plano o sea sin fiel del suministro es de tokens es superior a la demanda al hash que le entra en el mercado entonces esto es esto es una buena señal realmente o sea porque tú lo que quieres es que la dificultad de un proyecto siempre sea cuanto más estable posible para saber eso es para saber lo que vas a sacar de aquí tres meses entonces dices de aquí tres meses seguramente voy a sacar esto porque porque es plano no hace falta dar a romperse la cabeza entonces gente digamos que tiene un presupuesto tal pues yo le recomiendo diversificación sobre todo en un mundo que es el cripto de la criptomoneda y que tiene riesgo ya está vale y impuls porque mucha gente me lo pregunta oye qué pool es el mejor para enchufar mi máquina cuál porque si hay un pnl no sé qué es una forma de calcular los beneficios de cada uno nice hash vemos que es una una opción bastante maja por si mira bitcoin nice hash es una opción bastante guay si quieres desatender desentenderte del riesgo que bien que tiene la moneda porque te lo te lo convierte a bitcoin entonces estás ahí medio bien dos es verdad que por ejemplo nice hash va muy bien con con minas que pueden minar donde la mina mina varias monedas porque te escoge la mejor del momento entonces por ejemplo un ring de minería para los que hemos tenido seguimos teniendo lo que sea que puedes mirar de una lista así es de grande 100 tokens que cada día el token más digamos más rentable baja de baja de en la lista y hoy sube otro nice hash lo que hace es termina al pool exacto termina lo mejor pero que es lo malo de nice hash que la comisión que tiene es mayor a otras pools entonces nice hash va bien claro todo es un poco como depende no o sea nice hash va bien si claro va bien si quieres si tienes risk de minería si por ejemplo estás minando con eso no como monedas que son así muy 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 altcoins que alguna baja sube tal o si quieres directamente cobrarlo en bitcoin sea lo que sea nice hash increíble muy bien opción 1 o sea hay muchas opciones opción 2 si usas por ejemplo una pool de un minero de bitcoin pues muchos directamente ya se van tienes tienes varias opciones aunque de bitcoin justamente hay muchas pools pero tienes vía btc tienes f2 pool que estás para mí son bastante consolidadas incluso te diría que f2 pool para mí es la mejor y yo estoy en f2 pool dime yo estoy en f2 pool en ambas mira todo claro ahí está f2 pool es súper usable la plataforma yo a mí al menos me parece que es la experiencia en el de la del panel que tienen es muy fácil es fácil y cualquier cosa que pasa enseguida por usted da el aviso sí correcto exacto y lo que sí que recomiendo en caspa por ejemplo tienes tienes para mí la mejor opción en verdad es un pool se llama un pulso y también esa es la mejor porque es la que menos comisión se lleva comisiones claro sí exacto y tienes caspa pool que también está bien y también tienes f2 pool que para mí también está muy bien entonces y también tienes una que se giros o tu giros no me acuerdo ahora cómo se llamaba ahora buscaré porque no me acuerdo cómo a ver cómo era el miner este bueno tu giro mi no giro bueno no me acuerdo ahora exactamente pero había otra más que también estaba bueno pues por ahí no pero al final con un pool con f2 pool o con caspa pool misma que es oficial pues ya ya está ya tienes cubierta la demanda de la minería de caspa y para dogecoin litcoin recomiendo el f2 pool también así que el f2 pool realmente está en todos los frentes si te das cuenta no no es que además como fiable antigüedad que tiene pues hay mucha gente que también tienes vainas pool y otras pulsas y hay gente que bueno que lo que se equivoca porque busca la pulmas que pague que pague menos comisión lo que no saben es que hay pools que son muy pequeños y que si desaparecen se llevan todo lo que has minado sino si eso que has minado no se ingresó en tu wallet en algún punto porque lo estabas acumulando en la pool y te ha sido una pool que no la conoce nadie pues puede ser que quiebre puede ser como todo y si quiebra ya te digo yo que te has quedado sin lo que tal no entonces por ejemplo a este verá tu miners que no me salía el nombre no era giro era tu miners y también tienes ant pool que ahora también estaba buscando un momento también estas de aquí son muy grandes entonces hay gente que se sale de estas y yo creo que es un error porque por más o sea la comisión se la van a llevar hay una cosa muy clara que tú puedes coger y decir bueno es que ahora voy a desenchufar y deschufo tres meses y no he llegado todavía a la cantidad para que me lo ingresen a los tres meses te vuelves a enchufar y sigues sumando no tienes ningún problema y esto hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo muy muy en cuenta porque te puede pasar cualquier cosa te vas un mes de vacaciones y no quieres dejar la maquinaria enchufada porque no la puedes vigilar eso es algo que pasa que le pasa a mucha gente si o lo que sea exacto lo tienes aquí no tienes ningún problema entonces yo recomiendo usar pools grandes que aunque se te puedan merendar una comisión que seguramente es una barbaridad un 1 un 1 y medio un 2 creo que es no sé por ahí no entonces yo creo que es mejor estar en una pool de este estilo que no en una pool que te venda una moto que se llevan un cero coma nada porque eso significa que no tienen suficientes clientes ya te lo digo yo lo que hacen es intentar atraerte con la poca comisión que dan pero es que en verdad es que no tienen suficientes clientes por tanto sabes eso es vale bueno y si si alguno de los personajes y humanos que nos están escuchando nosotros somos inteligencias artificiales pero si algún humano quiere ponerse en contacto contigo como lo hace bueno tiene aparte del link que tenéis aquí debajo pues puedes hacerlo de muchas maneras por en la web mismo hay un canal de email hay un canal de whatsapp puedes llamar puedes estar en instagram y hacer un dm puedes estar en tiktok tenemos también ahí qué más bueno en general estos son los canales digamos de contacto más normales que le vas a hacer lo vas a tratar mal o como bueno intentaremos tratarlo es lo mejor posible tampoco a 6 tampoco es que yo sé que alguno ha entrado por la puerta de la tienda intentando ahí sacar el higadillo no 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 hay que aprovechar y hay que apoyar a gente como idan bueno que nos trae todo esto que tiene mucho curro que luego hay que bregar con el chino de turno que te los traes con el importador con las aduanas con y es una auténtica locura tú mismo viste es que pero me ha pasado que yo lo enseño en el canal y la única carta que tengo de hacienda de los últimos años vale es por eso por por una importación o sea es tremendo es tremendo pues nada malo pero vamos que el chino de turno no ha pagado el iva no sé qué historia pues bueno pero pero que es un problema de ellos que no es mi problema pero que al final ostras que son muchas cosas las que hay que hacer para que una máquina llegue aquí antes que comprarla a un chino por ahí que vete tú a saber cómo llega cuando llega que luego al final te van a cobrar a ti los aranceles vas a tener problemas comprar en un sitio en el que te encima te da una garantía bueno aparte tenemos también además no sólo aparte de contribuir con una empresa de aquí no nacional y ayudar obviamente en este caso a lo nacional pero luego ponte en contacto con el chino de que has tenido un problema el problema es que los chinos digamos que a nivel de unión europea tú tienes una serie de leyes y garantías como consumidor tienes unas garantías no es de hecho el cliente suele tener en europa bastante la razón entonces el chino es al revés es es al revés o sea si te envía algo mal te envía todo defectuoso todo roto le da igual y es más jamás un chino te va a devolver el dinero lo como máximo te va a decir en el siguiente pedido te doy otro de un descuento en el siguiente siguiente pedido te doy el descuento aquí en otro o sea bueno porque no tiene que ver el comercio que las leyes que tienen de garantías al consumidor en ahí que aquí y esto es real y yo he perdido a veces dinero en operaciones y esto clientes míos que si están si alguno está en tu canal lo ha podido ver o lo cien por cien y puedes llegar a perder dinero en una operación obviamente no es lo habitual porque si no ya estaría cerrado pero pero la gente y no sólo de mi sector ahora ya hablo en un hablo en general gente que trae electrodomésticos de china que traen tecnología no se da igual cualquiera para todo tal una vez estuve hablando con otros de otro sector que justamente eran electrodomésticos y me dijeron si nos pasa lo mismo que te pasa a ti si es que el chino la garantía que él da igual a sus consumidores es de cuatro meses o es de seis meses entonces o incluso es capaz de enviarte algo con un defecto y no hacerse cargo y te dice simplemente eso que el siguiente pedido ya te aplica un descuento y ya está y que te lo pases bien y claro a quien reclamas en verdad a quien quien tienes tú para y si son productos caros pues es una es una faena porque te pueden hacerla ellos te pueden hacer un agujero importante sí así que perfecto y dan pues yo creo que nos podemos emplazar para un vídeo dentro de un tiempo vamos viendo cómo funciona y bueno pues general un consejo venga dale lánzale un consejo a la comunidad algo algo sobre la minería porque a ver yo creo que es fantástico que es maravilloso porque es una máquina que sí que está trabajando para ti es decir el sueño de la de la revolución industrial de que la máquina trabaje para ti la tenemos aquí es la la expresión total sobre eso aparte como investigación de campo de cómo funciona realmente la block chain y demás creo que es maravilloso pues algo algo que dinos bueno yo les diría a todos al final que es como todas las inversiones hay que obviamente pues diversificar pero que puedes poner tu primer pie en este mundo a la diferencia de una inversión inmobiliaria donde necesitas 200 mil euros para comprarte un piso o si no 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 puedes hacer sacarle digamos un alquiler por compararlo rápido en este mundo con 500 600 700 400 mil euros eres capaz de meter un pie sin haberte digamos jugado todo todo lo que tienes no todos entonces está bien y hay mucha gente que se inicia poniendo el pie comprando una máquina digamos de hogar ni hostings ni nada todo para una una pequeñita de caspa si con eso ya empieza a saber cómo la máquina trabaja para ti los tokens automáticamente van a al a luego a tu cuenta la cuenta que tú hayas decidido que vayan automáticamente y dices ostras correcto es que es así o sea y luego coges ese dinero para tu banco lo sacas lo gastas lo lo que quieres entonces es una buena es un buen comienzo para alguien que puede estar interesado que le gusta las criptos las criptomonedas para empezar no y que puede decir bueno pues voy a voy a empezar en un sector que igual es un bueno es curioso y es pero que es real y ahí es donde puedes iniciarte no de alguna manera con presupuesto que el comprobar si esto es verdad cuánto me cuesta el mínimo el coste mínimo la máquina más pequeñita de caspa por ejemplo pues es lo que la máquina más pequeña de paz de caspa está más o menos vamos a decir en unos 400 euros masiva pues eso no sea entre 400 y 700 euros por hacerlo así el abanico tienes ya una máquina rodando no importa si es del nivel 1 un poco más superior pero por ahí pero es que es a la cuestión a partir de ahí ya ves que esto funciona y luego ya se adelante con lo que cada uno quiera y hay muchas máquinas que después dejar conectadas en tu casa no hacen ruido son silenciosas consume muy poco y son como un router como si tuvieras un router literal entonces tener un router te molesta no sé yo no me acuerdo ni dónde está el mío entonces puedes hacer una prueba con algo así y tener ahí y va generando ves lo que genera bueno en la experiencia es una experiencia divertida también divertida yo consigo que está guay es decir es que yo sé que realmente las máquinas pueden ser para mí claro y ahí te genera una maquinita pues eso hemos dicho 45 dólares al mes bueno pues te genera 40 40 de 30 lo que sea bueno pues tienes tu primer ingreso pasivo sin realmente hacer gran cosa controlando desde el móvil una máquina que imposible sí vale perfecto pues bueno y dan un placer como siempre a ti vamos a ver qué novedades van saliendo en el mercado y claro pues esperamos que esté disponible para otro próximo vídeo en el cual veamos las novedades y las cositas que vayan saliendo eso es y voy a comentar más curiosidades también genial pues muchísimas les hayan nos vemos ya todos vosotros como ya sois lo digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia que nos hace falta os acompaña chao chao